Corte informativo Notimex La economía mexicana crecerá este año un 2.2%, el doble del promedio de los países de América Latina y el Caribe, el cual llegará a 1.1%, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, puso en operación este jueves 3 de agosto, en Pachuca, la estrategia Hidalgo Seguro, y sostuvo que este estado tendrá el respaldo que merece. El presidente Enrique Peña Nieto ofreció a su homólogo Donald Trump buscar avenidas para zanjar las diferencias que hay en la posición de Estados Unidos de construir el muro fronterizo, y le explicó el malestar que este tema ha generado entre los mexicanos. Reveló el diario The Washington Post citando la transcripción de la conversación telefónica que ambos sostuvieron en enero pasado. Robert Mueller, fiscal especial encargado de investigar la posible colusión de Rusia con la campaña del presidente Donald Trump, nombró a un gran jurado a fin de profundizar y fortalecer el alcance de su pesquisa, informó The Wall Street Journal. El cineasta francés Luc Besson aseguró que el mayor reto con el que se enfrentó en la filmación de Valerian en la ciudad de los mil planetas fue proyectar en la pantalla durante dos horas y dieciocho minutos, una historia que describe el trabajo de siete años. Este jueves 3 de agosto, el club Paris Saint Germain confirmó la contratación del delantero brasileño Neymar Jr., quien militará en el conjunto de la Liga 1 de Francia hasta el 30 de junio de 2022. El delantero brasileño vestirá la camiseta número 10 con el conjunto parisino. A manera de conmemoración por los 500 años del primer contacto de los españoles con los pueblos prehispánicos y como antecedente a las actividades de reflexión que habrá sobre la efeméride, el Museo Nacional de Antropología inaugurará la exposición Mayas, el lenguaje de la belleza, miradas cruzadas.